Hola chavales que tal estáis, tenemos una nueva noticia de una de nuestras sagas favoritas, Prince of Persia Pues la noticia es básicamente que Tom Henderson, un insider, ha publicado en X-Fire que Ubisoft está trabajando en 20 nuevos juegos Entre ellos están el remake de Prince of Persia, bien bueno saberlo Otras sorpresas son el remake de Flinter Cell y Bezos, Good and Evil 2, que este último lleva muchísimo tiempo anunciado De estas filtraciones también se encuentra Assassin's Creed Rift, que sería parecido a los juegos clásicos, dejando un poco de lado los tres últimos que son RPG Todos estos juegos la verdad es que para mi son bastante interesantes, porque recuerda lo que era Bezos antes de que entrara a los juegos como servicio y a los mundos abiertos tan enormemente grandes y con misiones aburridas Volviendo un poco a los inicios de Bezos, siendo juegos más centrados en la historia y de tan solo un jugador Pero aquí entra un juego muy interesante, porque aquí entraría un nuevo Prince of Persia de nombre desconocido Este juego sería un Prince of Persia en 2.5D Esto la verdad es que lo de la filtración de un Prince of Persia de vista lateral no es nada nuevo Ya que hace tiempo hice un vídeo comentando esto con una filtración relacionada con un nuevo Prince of Persia en dos dimensiones Este juego sería desarrollado por Ubisoft Montpellier, un estudio que ha trabajado en Bezos, Good and Evil 1 Y también en este segundo juego que va a salir y en la saga de Rayman Según este insider este juego se está trabajando de forma activa y además el juego tendrá inspiración en Ori The Wilds Ante Whisk Que es uno de mis juegos de plataforma favoritos Pues muy bien Este proyecto la verdad es que se ve prometedor al ser un estudio bastante experimentado en este género de juego Creo que cuando salga será un buen juego Y es bastante probable que de ser cierto esta filtración el juego se anuncie en el 3 de 2022 Y si llega a anunciarse probablemente estará para finales de año o los inicios del próximo 2023 Ya que Ubisoft siempre que anuncie un juego tiende siempre a sacarlo bastante pronto Ya que un inicio Prince of Persia Remake se anunció en septiembre y su lanzamiento iba a estar en enero del año pasado 2021 Pero como hubo críticas y holográfico y la calidad del juego pues han tenido que demorarse más tiempo para hacer bien el juego Ahora simplemente toca como siempre esperar a que se anuncie Sepamos ya sus títulos, si será un reboot, un spin-off o una secuela Mi deseo para un nuevo Prince of Persia está en este vídeo para no repetir lo mismo que en el otro El tiempo solo sabe que tal estará este juego Hasta la próxima